Hola, hola chicos, el día de hoy vamos a realizar diseños para luego incorporarlo en los polos como los ejemplos que están viendo en pantalla. Bueno, lo primero que tenemos que realizar es justamente entrar a nuestro Stable Diffusion y empezar a ver el tema también de algunas ideas o diseños que queremos realizar. En este caso, para este ejemplo voy a hacer de Cyberpunk y se me viene la idea de usar el tema de esta escena de la luna, o bueno, el planeta Tierra con la luna. Bien, voy a hacer un interrogate de Boru para saber más o menos qué etiquetas son las que podría utilizar con respecto a esta imagen. Bien, más o menos así me quedó el prompt y vamos a ver más o menos qué es lo que nos genera con unos 10 steps y el modo sampling method. Bien, los resultados no son del todo malo, pero nos falta agregar justamente a los personajes. Así que voy a hacer el tema de un segmention para ver cómo me va. Con eso voy en control net, jalo justamente la imagen seleccionada, me voy a segment y el modelo también desea. Le doy a habilitar y veamos cómo lo hace más o menos. Bueno, los resultados tampoco no son del todo malos, pero vamos a ir afinándolos un poco más. Y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a agarrar justamente la imagen de acá y lo vamos a llevar al lo que es el fotofea. Esto con la finalidad de editar la imagen. En este caso estoy usando un año 512 y 768. Aquí hago justamente el peg de la imagen y voy a empezar a borrar lo que es el personaje masculino y también el femenino. Luego voy a dibujar más o menos cómo podría estar la persona que más o menos quiero que esté en esta área de acá. Y todo este espacio va a estar libre para que la inteligencia artificial ponga tanto el fondo como la luna. Voy a guardarlo. Y si bien hay un plugin que se puede hacer de forma íntegra, todavía no lo he probado, así que lo estoy haciendo de esta forma. Entonces lo arrastro y le doy a que ya no lo haga el procesamiento, solamente la segmentación, ya que le estoy dando justamente la información que necesita para extraer en esa estructura la imagen. Así que le vamos a dar para ver qué tal lo hace. Bueno, después de un par de intentos y una poca mejora del prompt, veo que este resultado es más o menos el que busco, así que con este voy a quedar. Le voy a dar Sense to Image. Voy a ampliar un poco los pasos. En este caso voy a dejarla así para ver cómo lo mejora la imagen con respecto al texto. Le voy a dar un cambio de 0.5 y vamos a activar el Tile Diffusion para hacer un escalado de 2. Y voy a activar el Buy y voy a bajarle el consumo de Encoder. Bien, aquí está el resultado con un escalado de x2 de la imagen. Lo considero bastante bien, así que voy a quedarme con la imagen. Entonces ahora voy a abrir uno nuevo y voy a usar lo que es una de sus plantillas de Fotofea. Acá busco lo que son polos. Buscamos lo que son polos, t-shirts. En este caso me voy a quedar con este ejemplo de acá porque es el que veo que representa mejor. Bien, lo que voy a hacer es editar justamente el diseño 1 y diseño 2. Y para ello hago doble clic en Design 1 y me voy a llevar acá. Esta es la guía de más o menos cómo está en el polo y lo que han puesto por defecto. En este caso lo voy a desactivar y simplemente voy a jalar la imagen que tengo. Lo voy a quitar a selección automática y simplemente lo voy a checar un poquito, más o menos por acá. Voy a desactivarlo y voy a guardar. Como dice que ya se guardó el cambio, ahora cuando vuelva se aparece la imagen ahí. Lo cual ya queda bien. Acá lo único que podría modificar es en el tema de los colores. Y bueno, para eso me voy a Recursos. Me voy justamente donde está la opción de los polos. Voy a la primera imagen y acá están los fondos. Lo voy a hacer doble clic y voy a seleccionar este color de acá que es el que veo más adecuado y lo voy a copiar para todos. Lo mismo aplico para el otro para que quede en conjunto el color. Y así es como estaríamos haciendo la integración de una imagen de inteligencia artificial junto con un mockup de un polo. Si en caso se busca algo más elaborado, se pueden agregar letras, se puede hacer edición. Y es cuestión de ir agregando cosas en el Photoshop y ya van a ir mejorando. Como los siguientes ejemplos que he estado haciendo. Y bueno, espero que hayan encontrado esta explicación útil e interesante. Y si te gustó el video, asegúrate de darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a mi canal para que no te pierdas futuros videos sobre Stable Fusion e inteligencia artificial. Gracias por el video, nos vemos hasta la próxima.